fotografi nautas en mi mano uno de los objetivos que más se van a vender en este año 2021 estoy seguro de esto y para no estarlo porque luego si se venden todas las unidades de las que me habéis preguntado seguro que no me equivoco pero bueno está claro que este 150 500 de tan ron es un objetivo que nada hace unos poquitos días a finales de abril veintitantos de abril tan ron anunciaba a nivel mundial pues la aparición de esta nueva lente a los primeros de mayo hemos podido conseguir esta unidad es cierto que es una unidad de preproducción no es un producto definitivo de ahí aunque sí lo he podido probar no os puedo enseñar fotos pero bueno os pienso hablar sobre lo que hemos visto quería tener esta primera toma de contacto y compartirla con todos vosotros como siempre habitualmente hago y bueno pues aquellos que son más pacientes que bueno ya ha habido algún caso de reservas en nuestra página online y para los que a partir de que veis este vídeo estoy convencido va a convencer valga tanto convencer aquí en metido por medio pero seguramente pues anime a comprar este objetivo si realmente es usuario de sony está pensado para las cámaras son y full frame y bueno pues yo creo que es una óptica que se va a vender muy bien porque es básicamente comprensible que si tenemos en cuenta sus hermanos de gama he querido traer aquí un 150 asistiendo porque voy a hacer alusión constante a lo que veníamos conociendo del fabricante en cuanto a cámaras o objetivos de tipo este 150 asistiendo ya sabéis que el 150 asistiendo pues fue tan ro en el que revolucionó un mercado ya unos cuantos años atrás con esa primera versión que sacó luego evolucionó a estos g2 que de los que hay actualmente en el mercado y ya incluso metiendo a otras marcas ya me habéis oído decir en alguna de estas reviews que por aquí enlazaré que bueno para mí era hoy por hoy quizá dentro de los que son usuarios de nikon y canon cámaras con espejo pues para mí era la versión de 150 600 más interesantes que hay este g2 es una auténtica maravilla y bueno pues esta experiencia que tiene tan ro en la fabricación y haber puesto este tipo de objetivos en el mercado yo creo que ha hecho que este 150 500 pues vaya a estar ahí vaya a estar ahí como uno de los objetivos que más demanda va a tener estoy seguro de ello no es un teleobjetivo de 3,3 aumentos llama la atención que no hayan llegado los cuatro aumentos que conocíamos con los 150 600 esto la verdad que es difícil de explicaros el por qué porque no hay una explicación que de fábrica nos puedan aportar y bueno pues yo creo que va un poco y esto es una teoría muy mía pero bueno como ya sabéis que soy dado a participar o cuando lo que pienso soltarlo directamente pues al igual que en 70 180 pues parece que también una distancia focal rara y con algún otro que tiene por ahí son y para la montura de ello creo que son los acuerdos que pueda llegar a tener tan rompos para fabricar pues con esta montura y bajo esta montura que estará patentada como es lógico pues bueno pues a lo mejor la propia sony protegiendo un poco a su objetivo que es un gran objetivo el de la serie g en 200 600 objetivo con el que va a competir directamente pues quizá no haya habido ese acuerdo de que a tan ron le haya dejado fabricar un objetivo 600 puesto que son lo tiene y de alguna manera pues puede ser un objetivo que quieran proteger en cuanto a venta si bien es cierto y aunque el precio de los productos lo suelo decir al final del vídeo me voy a adelantar objetivo si va a competir con esta 200 600 hay que tener en cuenta que este objetivo sale al mercado por 1500 euros es un objetivo que está muy contenido de precio y que desde luego pues va a tener yo creo que insisto pues por las características que tiene y por lo que hemos está viendo con la venta del 150 600 pues una aceptación masiva ese 200 600 de sony pues nos vamos a ir un objetivo que es más caro hasta los 2000 euros y de ahí viene un poco que también pues me ratifique un poquito más en lo que os digo la calidad de imagen al igual que ya tan ron ha demostrado sobradamente sobre todo en esta montura es donde me oís decir que hace esos continuos esfuerzos ya son nueve objetivos los que tiene la famosa triada mágica de 2 con 8 17 28 28 75 que es con el que empezó un poquito todo al igual que el 70 180 este que acabamos de nombrar también f 2 con 8 luego tenemos objetivos ultra zoom como el 28 200 un 70 300 que hay por ahí también se añade este nuevo zoom el 150 500 y luego bueno pues están las ópticas fijas como el 20 el 24 y el 35 que además han reajustado el precio a la baja y que bueno pues que son nueve fantásticas opciones para todo tipo de usuarios fotógrafos de naturaleza que es un gremio y de fotografía que se busca mucho o fotógrafos que le gusta la fotografía deportiva con este tipo de objetivos lo que no vamos a encontrar es una es una lente que no va a permitir pues fotografiar esas aves el movimiento o fotografiar esos deportes de cosas acciones deportivas que nos gusten y bueno pues tener todo un 500 en estas dimensiones y con el estalizador de imagen que hará enseguida voy a hablar de todo ello pues va a hacer que realmente nos encontremos con una óptica pues francamente interesante estaba buscando aquí ponerlo enfoque automático insisto que he podido probarlo un poquito me han dejado tan solo unas horas gentilmente de rovisa que sabéis que es el importador oficial de tan ron aquí en españa y bueno pues lo que os he podido decir o lo que os voy a contar es que primero el estalizador de imagen a la diferencia de otros objetivos tiene hasta tres modos un modo uno pues para poder está pensado realmente pues para como lo estoy sujetando yo aquí ahora que es muy acorde sujetarlo por la propia peana peana que viene incorporada en el propio objetivo son los accesorios que te ha incorporado pues para poder fotografiar con el apulso el modo uno de estabilización este que veis aquí pues es para hacer la nuestra habitación estándar digamos hay un modo 2 que sería este de aquí que está pensado pues para diga alguna manera hacer este tipo de barridos y bueno pues hay un modo 3 que es un poco lo que encontramos en otras marcas en la cual se da una prioridad al encuadre pues para hacer ese tipo de fotografías en cuanto al estabilizador por tanto yo creo que nada objetar estabiliza bien te va a permitir de hacer fotografías y más con estas cámaras de última generación que los isos podemos subirlos a cuotas que a veces pues en cámaras más antiguas no podíamos pero en estas unidades más modernas no digamos una 92 que es la que he traído aquí para probar y con la que está probando esta maravillosa óptica pues desde luego no vas a tener un problema de fotografiar con el apulso dicho de paso y ya que hemos hablado aquí del collarín este que viene incorporado el collarín que se puede girar para ponerlo de vertical a horizontal que viene con ya con las ranuras pues para que sea compatible 100% compatible con las con las zapatas y con los sistemas de trípodes y monopies del sistema arca switch con lo cual es un detalle que ya tan ron nos venía un poco ofreciendo en otros objetivos y de luego pues esas cosas que están bien hechas ya lo tenía el 150 600 pues en este caso lo también incorporaron el hecho que haya bajada de 3,3 aumentos a mí hay una cosa que realmente me mola mucho de esto y es que es un poco más ligero es decir este sobrepasaba los dos kilos por poquito pero lo sobrepasaba perdonar un momentito que lo deje aquí porque se nos ha ido aquí la tapa de esto y se nos va a caer ahí ahí está y en el caso de éste son algo más de 1700 gramos con lo cual hemos haber ligerado sabemos sacrificado 0,7 aumentos pero a la vez hemos aligerado pues el peso a 1725 gramos y no mal recuerdo es el peso de este nuevo 50 a 150 500 y de luego yo creo que es una ventaja para los que realmente ahora vemos que por los años probablemente uno se va haciendo viejo pues la espalda va a caer quejándose más pues de luego yo a lo mejor incluso soy de los que preferiría sacrificar un poquito de distancia focal por esos 300 gramos alguno de vosotros probablemente pues hubiera apreciado tener 600 por dos kilos pero bueno hoy por hoy es lo que nos ofrece tan ron y bueno pues yo creo que en cuanto a esto nada objetar el enfoque ya lo conocíamos y es el mismo sistema del 70 180 el cual ya os hablé también en su día y que de alguna manera pues incorpora lo que ellos llaman el vx de que bueno pues dicho al inglés que el descojonais de mí perdón por la expresión el voice call estrené a efe turque drive o no sé qué rollo el caso que lo que hace que a cristiano sí que se me da mejor decirlo pues tener un enfoque un enfoque que es ágil que tiene una gran capacidad de respuesta que realmente es preciso y que bueno para todo el tema este seguimiento de aves etcétera etcétera que ya la cámara me va a aportar muchas de las cosas pues este motor lineal que no deja de ser es un motor lineal que va a transmitir el enfoque de una manera pues rápida insisto ágil eficaz con una muy buena respuesta capacidad de respuesta y que hace que el resultado final de lo que es el enfoque pues sea bueno que es un poco lo que precisamos de alguna manera por lo llamen como lo llamen y mi inglés sea como es pues yo creo que os queda claro que el mensaje es que enfoca bien que hace un buen seguimiento que vais a poder hacer perfectamente pues esas fotografías en las cuales pues queréis hacer sobre todo no pues imaginaos otra de esa fotografía de pájaros en la cual queramos hacer ese seguimiento pues lo vais a poder hacer sin ningún tipo de problema instalador se puede anular y desactivar al igual que el enfoque automático lo podríamos cancelar en ese caso el objetivo pues tiene este aro de enfoque para poder hacer el foco del perfectamente y bueno pues sería otra manera de poder hacer si queremos pues esos focos manuales ahora que lo tenemos el enfoque manual pues yo directamente pues aquí con la ayuda ya se me ha activado la lupa pues estoy haciendo el foco manual moviendo esta ruedecita que hoy por aquí aquí está viviendo todo este tipo de interruptores que tiene insisto el del instalador el del enfoque los tres modos que os acabo de explicar en cuanto a este instalador que lleva incorporado y luego pues también tiene un limitador de foco en cuanto a esto os quiero comentar porque bueno el objetivo tiene sin ser un macro específico que de luego no lo es pero sí que tiene una distancia mínima de enfoque pues que le hace ser bastante interesante no porque en 150 milímetros que es donde lo tengo ahora justamente el objetivo es capaz de enfocar a tan sólo 26 centímetros perdón a 60 centímetros quería decir con lo cual 60 centímetros da un grado de magnificación de 1 3,1 con lo cual es un grado de magnificación insisto sin ser un macro pues aquí estaría un poco al límite pero si estoy más o menos en enfoque y que luego bueno no 60 centímetros hombre puede incluso acercar un poquito más ahí estoy con foco y estoy cogiendo perfectamente pues algo que bueno pues para fotografiar flores se me ocurre muchos fotógrafos de naturaleza que van buscando esa fotografía de aves con un objetivo de este tipo pues también luego pues ven esas orquídeas o cualquier otro tipo de flor y que hace que tener un macro con esta magnificación a 150 pues está francamente bien la distancia mínima de enfoque como no puede ser de otra manera cuando lo llevamos a 500 milímetros aumenta en ese caso se va a 1,8 metros pero bueno estamos hablando de esos 180 centímetros que para ser un 500 milímetros pues también está francamente bien con lo cual ese limitador de enfoque pues lo podemos incluso pues pausa dejarlo en full para que tenga este recorrido de tal manera que estamos en 150 va a buscar el foco desde los 60 centímetros al infinito y si estamos ya a medida que vamos metiendo zoom pues en hasta 500 pues todo esto se desarrollará pues desde esos metros 80 180 centímetros a infinito igualmente y aquí donde tenemos la limitación pues bueno pues si vamos a hacer fotografías en la cual ya tenemos muy claro que de 3 metros para abajo no vamos a enfocar pues lo podemos limitar a 3 a infinito a de 3 metros a infinito e incluso de 15 metros a infinito pues cuando ya son esas fotografías de cosas más lejan más lejanas cuando ya quizás estemos trabajando más con este 400 con este 500 milímetros en esa posición este objetivo y que bueno pues hace que el enfoque pues le ayude a limitar un poco la distancia pues el objetivo ya sabe que no va a tener que buscar enfoque aunque insisto que todo el tema este del vxd pues funciona francamente bien en cuanto a la velocidad este motor lineal que ya en el 70 180 insisto no es este es el 150 600 que es el más parejo digamos de lo que conocía ya sabíais que este sólo existe para camarón nikon y canon refle de toda la vida me lo habéis preguntado durante mucho tiempo desde yo que sé hace unos cuantos meses que cuando iba a salir esto para sony bueno pues ya lo tenéis aquí no es exactamente 650 600 ya alguna directo estos que hacemos ahora en nuestro nuevo canal de tweets aprovecho para 10 tiros que nos tenéis que seguir en él todos los jueves a las 18 30 pasamos un grato un rato de lo más agradable y bueno pues hay muchas preguntas respuestas y está pensado para esto para poderos ayudar y en directo pues de todo aquello que vaya surgiendo pero dicho esto en aquel directo ya decíamos un poco la revolución que tan ron iba a tener sin duda alguna pues con este 150 600 para los amantes de los datos técnicos siempre sabéis que cuando hablo de un objetivo pues también me gusta a mí comentarlo son 25 elementos en 16 grupos suele ser lo tradicional en objetivos que tienen tan sumamente o este zoom tan sumamente importante y bueno pues aquí también lo que es muy importante se encontraron las lentes tipo x ld ahí tenemos una lente de ultra baja dispersión que bueno esto siempre es importante insisto en la fotografía cuando se utilizan objetivos de este tipo los teleobjetivos no hay hasta tres lentes de baja dispersión no ultra pero sí de baja dispersión luego hay dos lentes asféricas todo esto pues siempre pues ya lo sabéis es decir para corregir un poquito las aberraciones cromáticas las ópticas y conseguir alguna manera pues la mejor calidad y luego pues el recubrimiento el revestimiento bb ar que bueno ya tenemos sobradas menciones en todos los objetivos tarnon cuando se ha hablado de ellos que ya sabéis que es para eliminar las imágenes fantasmas el recubrimiento este final y bueno también eliminar reflejos y van por ahí un poquito los tira los tiros y que desde luego pues sin duda alguna este tan ron 150 600 pues tampoco lo tenía que faltar en ello no os he dicho lo del soporte bien incluido también viene incluido este parasol y que bueno pues aquí si lo ponemos que simplemente es buscar el punto con punto tiene una marca y hacer el clic y ahí bueno ahí lo veríais totalmente vestido y de luego bueno pues hace fantástico veis que a veces se me atranca porque tiene aquí realmente la posición está de luz el cual lo podemos bloquear para que no se nos mueva y esto cuando llevamos el objetivo así colgado pues muchas veces es necesario pues el que no que no se me vaya cayendo por el efecto de la gravedad hacia abajo no y yo creo que os he contado todo este primer acercamiento que he querido o que he podido tener con el 150 600 insisto que es una pena no pueda compartir estas fotos con vosotros o tratarse de una unidad de esta insisto de preproducción pero a la vez muy muy agradecido a tan ron tanto tan ron europa como tan ron españa a través de rovisa que es el importador oficial de que me hayan dejado esta unidad para que por lo menos a aquellos usuarios que ya teníais encargados el objetivo en fotografía arte y que lo haremos llegar pues en la mayor brevedad posible si no se va con esto de la pandemia alguna fecha más ahora digamos más adelante en el tiempo sobre el 10 de junio cuando habían hablado de tener estas primeras unidades y bueno pues el compromiso que tenemos de fotografía arte de que aquello que sale nuevo el mercado lo quiero tener que lo veáis en vuestras casas de una mejor manera de otra peor manera pero por lo menos tengáis unas primeras sensaciones de lo que salga y que de luego bueno pues yo creo que los indecisos que puede llegar a estar ahí en tener un teleobjetivo largo que pasará de los 500 milímetros a un precio razonable si alguno vais a decir coño mejor os esperáis pues los 1.100 euros que es lo que vale el g2 estos objetivos pues bueno la montura e pues puede ser que también la fabricante le cueste algo más objetivo que sale recién al mercado y que bueno pues a veces también en este caso pues se pagan un poco más nunca si no siempre este objetivo estuvo en 1099 es un precio ahora después de llevar unos cuantos años en el mercado pero creo que el precio de salida se parecía mucho a este 150 500 otra cosa que el mercado o la situación de los sistemas con espejo cada día se venden menos también pues haga que tan ron y que bueno pues haya que buscar un precio más económico para seguir sacando ópticas pero bueno yo creo que es un precio muy contenido y muy justo y que de alguna manera teniendo en cuenta lo que hay con la óptica original ese 200 600 de sony para mí yo creo que va a tener mucho recorrido así que lo que os decía al principio tengo en mi mano un objetivo de los que se van a vender masivamente desde fotografiarte estaremos encantado de que hagáis vuestra reserva desde ya mismo que veis este vídeo y que bueno pues seremos estaremos orgullosos de poderlos servir de las primeras tandas que nos entren y bueno pues ya comento antemano que seguro que va a haber problemas con la con la disponibilidad y con lo poco por lo tanto con las entregas pero bueno estaremos lo más ágiles posibles como habitualmente hacemos para que esto no sea tampoco eterno así que nada más fotografi nauta si os ha gustado el vídeo como siempre os pido el like que lo compartes en vuestras redes sociales que estás de aquí abajo que está que veis por aquí pues son importantes que nos sigáis para poder estar al tanto de todas estas novedades tan nuevas como esta que nos han hecho insisto llegar gentilmente y todo lo que pueda venir viniendo ya sabéis que pues siempre en la medida lo posible estamos ahí para poder llevarlo a vuestra casa y bueno pues ahora os comentaba antes pues vuelvo a insistir en ello todos los jueves 18 30 horas nuestro canal de tweets me tenéis ahí a mí al que os habla mario arias con todas las preguntas y respuestas que me queráis hacer directo de cualquier cosa que incumba al mundo de la fotografía y vídeo y bueno pues si me sé la pregunta de momento no han pillado veremos a los próximos fotografi nautas que intervengan en este canal de tweets pues a ver si me pillan o no pero encantado de que os unáis a este grupo que no lo pasamos bien todo jueves y luego nada más este canal de youtube ya sabéis que regularmente será nuestro canal oficial donde hagamos este tipo de reviews esta que llevamos haciendo tantos años y que ahora tanto nos imitan incluso por ahí y que de alguna manera bueno pues en nuestro estilo personal más de fotografiarte muy de la casa pues estaremos orgullosos de de llevarlo a vuestras a las vuestras y que bueno que me permitáis colarme ahí cada semana o cada cuatro o cinco días como dice la media más o menos así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos si 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 si